¿Qué es la posibilidad de las personas que han venido? Hoy nos hemos ocupado de explicar a las personas que han venido, tanto presencialmente como también por videoconferencia, las posibilidades que hay en el mundo de la vivienda de adaptarnos a las verdaderas necesidades sociales. Hay una oportunidad, nosotros lo vivimos así, la oportunidad de que no solamente podamos hacer edificios de alquiler, sino que además, gracias al plan de vivienda y a los apoyos de los fondos europeos, del Next Generation, vamos a poder tener una subvención muy importante para poder hacer viviendas con valor de alquiler tasado, porque permite para el inversor que la rentabilidad sea sobre los metros útiles de la vivienda, más la proporción de metros comunes. Eso es posible además hacerlo para comunidades saludables. Al mismo tiempo que ponemos en marcha el proyecto y el suelo, hay un grupo embrión de personas que quieren formar parte de esa comunidad, que lo que hacen es que ayudan al inversor a co-crear el edificio en sus viviendas y en sus zonas comunes. Gracias a esto, la adecuación del edificio está garantizado, y lo que nosotros hacemos es, a partir de ese momento, crear una cooperativa de usuarios con todas las personas a las que les vaya a corresponder una vivienda de alquiler, haciendo lista de espera y garantizando la rentabilidad a 25 o 30 años para tranquilidad del inversor, con todo lo que son los fondos de reserva necesarios, los seguros de impago y aquella capacidad que tiene la comunidad, que no la tiene una persona por su cuenta, de ayudarse entre sí y de ser mucho más estable. Entonces garantizamos la tranquilidad y seguridad también de quien arrienda, de quien está alquilando, y al mismo tiempo la flexibilidad necesaria, porque el día que tenga que marchar lo puede hacer con comodidad, porque otra persona entrará en su lugar, en esa comunidad. Hemos tenido la pregunta del promotor, la pregunta de decir, bueno, y si yo voy a hacer un edificio de alquiler y me encuentro con el banco, ¿me va a financiar, me va a ayudar a financiar para que de verdad pueda hacer este edificio? Espero que se lo hemos explicado de forma bastante clara de que realmente tiene muchas posibilidades. Hemos escuchado también alguna pregunta de un inversor, que desde la perspectiva puramente de rentabilidad y de seguridad, nos ha expresado lo que necesitaba proponer. Y también, como han asistido algunas personas de las que potencialmente van a formar parte de ese primer grupo embrión, pues ha venido fenomenal también su presencia para que vean cómo se está moviendo todo el proceso para que eso pueda ser factible.